Dormir. Es el acto de reposar en un estado inconsciente, en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios del cuerpo. Pero alguna vez te has preguntado, ¿qué es lo que pasa mientras duermes? Aunque muchas personas te dirán que no ocurre nada en ese periodo de tiempo, existe una creencia de que jamás debes filmarte mientras duermes, porque al momento de reproducir el video, puedes ser testigo de actividades paranormales, realmente aterradoras. Mi nombre es Felipe. Y lo que les contaré, fue una experiencia que me afectara por el resto de mi vida. Desde el momento que me independice, de la casa de mis padres, yo solía vivir tranquilo en un bonito departamento. No tenía ningún problema con nadie, y trabajaba normal, y en mis ratos libres pasaba tiempo en mis redes sociales. Todo iba normal, hasta que una noche empecé a recibir extraños mensajes de texto, estos mensajes solo tenían unas simples frases, los cuales decían cosas como, estoy cerca tuyo. Puedo escuchar como respiras. Vengo por ti. Al principio lo tomé como una broma, pero cuando los mensajes ya empezaban a hacerse cada día más frecuentes, ya comenzaba a asustarme. No sabía quién me mandaba estos extraños mensajes, y estos no mostraban ningún número, en vez de eso decía la palabra, desconocido, en donde debería de estar el número de teléfono. Pero eso solo fue el principio, de lo que más tarde vendría. En las noches, cuando me iba a dormir, empezaba a escuchar objetos moviéndose por toda mi casa, y seguía recibiendo los extraños mensajes, uno de ellos una vez decía. Espero que no te molesten mis ruidos. Intente llamar a quien me mandaba los mensajes, pero cada vez que lo hacía, solo sonaba la contestadora, diciéndome que el número que estaba marcando no existía. Entonces le respondí el mensaje, preguntándole quién era, y que pare de molestarme, pero mis mensajes, no eran enviados. Un día decidí hablar con un amigo sobre este tema, y él me dijo algo que realmente me preocupó. Él me dijo. Cuando sientas que en tu casa suceden cosas raras, hay una creencia de que jamás debes filmarte cuando duermes, porque no podría gustarte lo que veas cuando revises la grabación, además a los espectros no les gusta ser descubiertos, y esto solo podría empeorar las cosas. También me dijo que me mudara de departamento lo antes posible, porque era solo cuestión de tiempo para que algo malo me pase. Cuando volví a casa, lo pensé un momento, pero decidí tratar de resolver este problema por mi cuenta antes de mudarme. Empecé a investigar en internet sobre este tema, y logré encontrar la información, de la cual mi amigo me estaba relatando. La página decía, que hay espectros a los cuales les gusta atormentar a las personas, y se comunican a través de ruidos o moviendo cosas, los cuales viven en lugares como casas o apartamentos, muchas veces es desconocido el motivo por el cual estos están allí, pero es recomendable que si siente cosas como las antes mencionadas, nunca vaya a poner cámaras filmando en el interior de su vivienda, o se filme al dormir, porque estos seres suelen actuar de manera violenta, cuando se les descubre su verdadera forma. Pasaron los días, y mi situación no había cambiado, seguía recibiendo los mensajes de texto anónimos, y por las noches seguía escuchando objetos de mi departamento que se movían, hasta llegué a comunicar el hecho a la policía, pero a pesar de sus investigaciones, no podía andar con la persona que me mandaba los mensajes, porque la fuente de origen de estos era totalmente desconocida. A pesar de las advertencias que recibí, decidí comprar cámaras de seguridad para descubrir de una vez por todas, quién, o qué, es lo que estaba dentro de mi departamento. Instalé varias cámaras en algunas habitaciones, y otro la puse dentro de mi dormitorio, de modo que me enfoque y me grabe mientras yo duermo. Una vez que ya estaba todo listo y llegó la noche, puse en funcionamiento las cámaras. Y se quedaron grabando toda la noche. Esa noche me fui a dormir, y como estaba ya muy cansado, no me desperté por ningún motivo. Al día siguiente en la mañana, fui a revisar las grabaciones, y lo que vi al reproducir la cinta de la cámara, que estaba grabando mi sala, me dejó impactado. No podía creer lo que estaba viendo, podía ver claramente como las cosas en mi sala se movían solas, y unos minutos más tarde, me llegó un nuevo mensaje de texto que decía. No debiste hacer eso. Me dio miedo saber que ese mensaje me llegó por la mañana, siendo que siempre los recibía por las noches, esa fue la primera señal de que las cosas se pondrían peores. Pero esa misma noche cuando me fui a dormir, sentí como si alguien estuviera dentro de mi habitación, por lo que no podía estar tranquilo, cuando por fin logre dormirme, la cámara se quedó grabando lo que pasaba en ese momento. Cuando fui nuevamente a revisar la grabación, note en el video, algo muy extraño al lado de mi cama. ¡Gracias! 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 Podía ver en la grabación como la puerta de mi armario se abría sola, y mi lámpara se caía sin que nadie la toque, pero lo que más me asusto, fue una extraña figura que se escondía y se asomaba a mi lado. Fui a hablar con uno de mis vecinos sobre mi departamento, y le pregunté que si alguna vez ya había pasado cosas extrañas, y él me dijo que todos los que se mudaban a aquel lugar, no duraban mucho tiempo allí porque dicen que suceden muchas cosas que no tienen explicación, especialmente por las noches. Le agradecí por la información, y esa misma noche me fui a dormir, aquella vez no sentí nada raro, excepto cuando desperté esa mañana. Cuando fui a revisar mi sala, noté que mis cosas estaban rotas, y esparcidas por todas partes, anteriormente solo se escuchaba ruidos de cosas moverse, pero ahora lo que sea que estaba en mi departamento ya se estaba poniendo violento. Cuando mire los vídeos de las cámaras, pude ver como mis cosas salían volando, y se movían sin que nadie las toque. Después de ver eso, empecé a pensar seriamente en mudarme. Pero esa tarde, cuando salía de mi departamento, las cámaras captaron el momento exacto, en que algo me atacó en el pasillo, recuerdo que sentí un golpe y luego fui arrastrado unos metros, nunca en mi vida había sentido un terror igual a ese, luego corría a encerrarme a mi departamento, allí mismo, dije que me mudaría de inmediato. Esa noche no dormí en mi departamento, sino en la casa de un amigo, pero antes de salir de allí, coloque en mi habitación, una cámara con sensor de movimiento, de modo que si algo pasaba enfrente de ella, le tomaría una fotografía. Al día siguiente, regrese al lugar, con unos empleados de una empresa de mudanzas, para sacar mis cosas de allí. Pero cuando movieron mi cama, note que el piso estaba lleno de arañazos, como si algo hubiera estado viviendo allí, y también en el piso había un celular muy viejo. Entonces en ese momento, entendí que lo que me estuvo atormentando durante todas las noches, estuvo todo el tiempo bajo mi cama, y con el celular me mandaba los mensajes. Una sensación de escalos fríos, invadió todo mi cuerpo y en ese momento, me llegó un último mensaje de texto el cual decía, si querías saber cómo soy, mira tu cámara. Cuando la revise, vi que había tomado una fotografía, cuando vi la imagen que había captado, me dejó más que horrorizado por lo que vi, y nunca más. Podré olvidar ese rostro.